El corrector de postura número 1 en ventas está aquí. Un corrector que enderezarás rápidamente los hombros y la espalda para una buena postura. Además, al usarlo durante un periodo continuo, formarás memoria muscular, lo que significa que mantendrás una buena postura incluso sin el corrector. Reduce el dolor de espalda, hombros, cuello y cintura. Es cómodo de usar. Las correas acolchadas están hechas especialmente con espuma suave y gruesa, y con valla transpirable, para ofrecerte la máxima comodidad. Siendo ocultable bajo la ropa, puedes llevarlo debajo de tu camisa, blusa o camiseta. Ya que nadie notará que lo llevas. Apto tanto para hombres como mujeres, adolescentes y adultos. Con una circunferencia de pecho entre 93 y 124 centímetros. Es recomendable comenzar a usar el corrector durante 20 o 30 minutos al día, y aumentar gradualmente el tiempo de uso para lograr mejores resultados. Disponiendo de más de 1700 valoraciones y 4 estrellas de media, el precio de este producto ronda los 10 euros. Lo cual, en mi opinión, lo convierte en la mejor opción a día de hoy. El enlace de compra a este producto está abajo en la descripción del vídeo. Espero haberte sido de ayuda, muchas gracias por tu tiempo, y hasta la próxima.